Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Muchas bendiciones. En el día de hoy les quiero compartir el cumpleaños de dos personitas muy especiales para mí como son mis mellizos Daniel y Matías que en el día de hoy 13 de diciembre llegan a sus 12 años de vida. Sí, muchas felicidades para ellos, que el Señor me los bendiga grandemente. Mira que estaban todos chiquiticos, pero cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Ya son 12 años, 12 años donde hemos podido ver la gracia, la misericordia y el favor de Dios en nuestras vidas. El tiempo pasa pero tan, tan rápido que ya son unos pre-adolescentes. Gracias a Dios por permitirles llegar a un año más de vida. Ellos quisieron venir en el día de hoy a pasar una tarde de piscina. Estamos aquí en el Club Recreacional Las Vegas. Ya este lugar se los había enseñado en un video que hice hace algunos meses. Y bueno, vamos a compartir una tarde donde ellos van a recrearse. Y la verdad que estoy muy pero muy contenta porque ha sido de gran bendición para mi vida tenerlos a mi lado durante todo este tiempo. Bueno, los hijos son una bendición para los padres. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por sus hijos? Cuando los hijos llegan a esta edad, lo que llamamos la pre-adolescencia, esa transición de niños a jovencitos, comienzan a tener cambios no solo en su físico, sino en su comportamiento, ya que suelen ser más independientes y se interesan por actividades donde involucran más a sus amigos que a sus propios padres. En ocasiones suele ser una etapa muy difícil, porque es donde quieren experimentar algunas cosas que nosotros los padres no nos gustan. Por eso debemos saber orientarlos con sabiduría y paciencia, recordando que nosotros también fuimos jóvenes y queríamos hacer lo mismo. Pero nunca debemos dejar de lado lo que es la disciplina, porque mientras ellos sean menores de edad, nos deben lo que es el respeto a los padres y a los familiares. La etapa de la pre-adolescencia o el cambio de niños a jóvenes es el momento oportuno en que nosotros los padres debemos tener con ellos cierto tipo de conversaciones que quizás antes no teníamos, donde debemos darle ya lo que es la educación sexual, hablarles de algunos hábitos que son dañinos para su vida, como drogas, como alcohol, cigarrillos, ese tipo de cosas que se están moviendo en el mundo actual y que quizás ellos no tienen conocimiento. Y somos nosotros los padres los que tenemos la responsabilidad de enseñarlos y de educarlos en todo ese tipo de cosas. No dejar el internet, ni la escuela, ni los extraños para que le digan lo que se está viendo en el mundo de hoy. Es importante que nos sentemos con ellos, que les dediquemos tiempo para que ellos puedan aprender ese tipo de cosas que no saben porque antes eran niños y es el momento donde debemos abordarlos y hablarles para que ellos no vayan a tomar el mal camino, no vayan a tomar decisiones equivocadas o como nosotros decimos, vayan a meter la pata. Así que es importante mamitas, papitos, que entremos en educación en esta etapa, que es donde ellos comienzan a desarrollar un pensamiento de experimentar cosas nuevas y es ahí donde estamos nosotros para educarlos. Bueno, cada vez que ellos cumplen años yo siempre los saco a algún lugar, a comer. Cuando estaban pequeñitos yo les hacía sus fiestecitos, pero últimamente ya como que no me llama la atención. Entonces, a algún lugar los llevo porque es importante estimularlos, que ellos se sientan amados, que se sientan de que están ahí sus padres junto a ellos en su fecha de cumpleaños. Ellos siempre cuando cumplen años se emocionan y me piden que sea el regalo, que para dónde vamos. Entonces, hoy los quise traer a piscina. Bueno, ellos querían venir a piscina. Miren, aquí está el jacuzzi que la vez pasada estaba dañado, no lo habían prendido y ya pues pudimos disfrutar del jacuzzi en el día de hoy. La verdad la pasamos súper bien. Bien, nada más venimos nosotros tres porque, bueno, mi mamá está quebrantada de salud y mi hija porque yo tengo otra hija o tengo una hija ya de 25 años que está trabajando. Entonces, casi no sale con nosotros. Y bueno, la pasamos chévere en el día de hoy. Agradecidos con Dios porque ha suplido para cada una de nuestras necesidades. Han sido 12 años donde no ha sido fácil. Reconozco, hemos tenido momentos duros en la parte económica, conflictos, situaciones difíciles, pero hemos sabido sobrellevar todo eso gracias a la ayuda de Dios, al consuelo, al amor de nuestro Padre Celestial. Y bueno, estamos contentos en el día de hoy. Dios es tu fortaleza y tu producto de auxilio en las tribulaciones. Aquí pues yo me salí de la piscina porque tenía un frío tremendo. Yo soy friolenta, la verdad que sí. Y esta piscina estaba fría en el día de hoy. No sé por qué. Miren, ya aquí son aproximadamente las 5 de la tarde. Hoy fue Junior, nuestro equipo de fútbol aquí de la ciudad de Barranquilla. Entonces, ya todo el mundo se fue. Y miren ellos, miren ellos que no querían salir de la piscina. Mira, eso cuando ellos vienen a este lugar, Dios mío, eso no quieren ni almorzar porque quieren estar ahí todo el tiempo en la piscina. Bueno, aquí los convencí para que salieran porque después el transporte se pone un poquito complicado. Y bueno, gracias a Dios nuestro Junior quedó de campeón este año 2023. Nuestro equipo de fútbol de aquí de la ciudad de Barranquilla. Y aquí al final, bueno, ellos se comieron unos fritos que venden aquí en Las Vegas. Y bueno, la pasamos bien. Eso fue lo que hicimos en el día de hoy, en su cumpleaños. Y yo aquí viendo cómo comen porque no puedo comer por la dieta que yo tengo. No puedo comer fritos ni nada de eso. Pero bueno, hay que cuidarse, ¿verdad? Y bueno, mamitas, papitos y toda esa gente hermosa que vieron el video hasta el final. Muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarme hasta el final del video. Muchas bendiciones y ya saben, a tener mucha paciencia con esos adolescentes, con esos jóvenes. Dios está con ustedes. El Señor les ayuda a que puedan criarlos y llevarlos al camino del bien. Tienes mucha paciencia porque en esta etapa de sus vidas, ellos necesitan mucho de ustedes los padres. No los abandonen, compréndanlo. Y bueno, muchas gracias, muchas bendiciones.